muy buena gente que tal estáis bienvenido de nuevo al rincón de free cream bienvenido a un nuevo unboxing vamos a hacer un unboxing que yo ya lo he abierto lo acabo de abrir ahora para comprobar simplemente que todo vaya bien y es este unboxing de la edición que ha sacado larian studio de baldur gay 3 vale me la he pillado para la equivo series x y nada va a ser una cosita rápida esto va así se quita de aquí esto parece un libro igual que por aquí y ya estoy viendo por ahí por cierto juego que me pasé en pc lo compré en pc y me lo termine en pc esto va así y ahora no lo vamos a jugar otra vez en consola viene con esto que es el mapa creo creo que es el mapa así correcto esto es el mapa estoy un poquito oxidado grabando vídeo esto es un póster el póster no lo vamos a abrir pasamos a abrir que después para cerrar los telas un montón de pegatinas del arian studio no solamente del juego de baldur gay sino del arian studio aquí vemos más pegatinas y más pegatinas y más pegatinas y más pegatinas esto va a ser un vídeo cortito vale por supuesto el juego lo vamos a enseñar al final también viene la banda sonora que viene en cd todos para que la podáis cruzar en el coche si queréis y dos parchecitos con los escudos y este esta es la edición no trae más nada viene todo en una cajita así muy chula lo veis y esto es lo que trae esta edición edición que yo quería conseguir por todos los medios por lo que fuera tenía que conseguir la edición que cuesta 80 euros más 20 euros de gastos de envío por cierto no vale pillarte dos y que te cobren solamente 20 euros de gastos de envío te cobran 20 euros más adicionales o sea que lo que te quieren cobrar son 100 pavos por el jueguecito ya están miren estas chulas las cosas como son y es un puñetero juegazo es un puñetero juegazo y dos cositas más que pillé de ayer ayer pillé fui a cex a cex no perdón fui a game tenía este juego que lo pillé por 10 euros el erext 2 vale lo pillamos por 10 euritos una oferta fladesa que pusieron y juego que estoy jugando ahora mismo en el canal a ver no estoy subiendo lo que es el modo campaña ni nada de esas simplemente estoy pasándome el juego y quise subir el lo diré quise subir el algún vídeo para el canal tenerlo en youtube también y eso es lo que estoy haciendo me está encantando un juego lo se lo recomiendo a todo el mundo seguramente ya lo estoy viendo es este sea of star vale lo estoy jugando lo podéis jugar gratuito en el game pass creo que también está en playstation plus también lo podéis jugar o tengo entendido que ya lo iban a quitar pero no estoy seguro pero podéis probarlo todo lo que esté suscrito a game pass todo lo que esté suscrito a game plus lo podéis probar juegazo a la antigua usanza estilo crono trigger estilo combates por turnos tiene un combate por turno historias muy chulas unas 30 horas más o menos te puede pasártelo 30 horillas no son tampoco nada pero yo quería tirarle un modo portátil también para jugarlo por aquí y esto ha sido todo señores mayormente lo que quería enseñaros era esto esto es lo que quería enseñaros nos vemos en más vídeos en más directos en más todo un placer chao chau chau